¡Hola gente guapa! ¡Hola gente guapa! Hoy hablamos de un nuevo descubrimiento para el tratamiento de la alopecia androgenética. Estamos hablando de una molécula llamada SKUV3. Esta molécula puede favorecer el crecimiento del nuevo pelo cuando se inyecta en el cuero cabelludo. Así que no te lo pierdas, porque además al final del vídeo te diremos cuándo creemos nosotros que estará disponible este tratamiento. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Capilar. Yo soy David Martínez. Y yo soy Laura Simón. ¡Comenzamos! Hace unas semanas, AC, un seguidor del canal, hizo un comentario en el vídeo de Samirna y nos decía Buen vídeo chicos, mil gracias. Otra idea para un posible vídeo sería SKUV. La verdad es que nos sorprendió una petición tan específica porque es un tema realmente novedoso. En ocasiones es difícil encontrar el equilibrio para que los vídeos le gusten a todo el mundo. Pues sí, hay gente que está empezando a leer cosas sobre la caída del cabello y alopecia y quiere un nivel más básico, pero hay verdaderos expertos en el tema que desean información mucho más concreta y saber lo último de lo último en investigación. De hecho, hicimos una encuesta en la comunidad y te preguntábamos qué vídeos te gustan más, si los de últimas investigaciones en alopecia o los vídeos más básicos. El 64% contestó que le gustaba más la combinación de ambos vídeos, mientras que el 28% preferían los de últimas investigaciones. Por este motivo hacemos todo tipo de vídeos, unos más básicos en los que hablamos de minoxidil, de finasterida, de dutasterida o de champú de ketoconazol. Y otros vídeos más avanzados sobre recientes investigaciones como puede ser Samirna o el GT229 o Verteporfin. Por cierto, al final del vídeo te dejaremos en enlace sobre Verteporfin, el medicamento aprobado que genera nuevo pelo. Bueno, en cualquier caso, hoy vamos a atender la petición de este espectador que nos pareció muy interesante, y vamos a hablar sobre SCUBE3 para el tratamiento de la alopecia. Entonces, lo primero de todo, ¿qué es SCUBE3, David? Pues SCUBE3 es el acrónimo de estas palabras que estarás viendo ahora en la pantalla. La traducción sería algo parecido a Proteína 3 que contiene el dominio del péptido señal CUP-EGF. Todo nombres raros que les gusta poner a los investigadores, pero para lo que a nosotros nos interesa, simplemente tienes que saber que SCUBE3 es una proteína, un péptido que está implicado en algunos procesos biológicos importantes. Así es, entre otros procesos biológicos, SCUBE3 está implicado en la Head Shock o vía del erizo en español. ¿Y cuál es la función de SCUBE3 en esta vía del erizo? Pues la molécula SCUBE3 es una molécula de señalización que se produce de manera natural en las células de la papila dérmica. Te recordamos que la papila dérmica es ese conjunto de células que se encuentra en la base del vulvo piloso. Estas células de la papila dérmica pueden enviar señales moleculares bien para mantener los folículos inactivos o bien para desencadenar el crecimiento de nuevos cabellos. Es decir, SCUBE3 es un mensajero que le dice a las células madre del pelo lo que tienen que hacer, si tienen que dividirse y crecer o tienen que mantenerse en reposo. ¿Y en qué consiste este experimento, Laura? Pues los investigadores les hacen un implante de pelo humano a unos ratones y una vez hecho el injerto capilar les inyectan el SCUBE3. ¡Pues qué interesante! Lo que demuestran es que la inyección de SCUBE3 estimula el crecimiento del pelo tanto del pelo del ratón como del pelo humano que les han injertado. Por lo tanto, utilizan el SCUBE3 para decirle de una manera artificial a las células madre del folículo piloso que se tienen que multiplicar y tienen que hacer crecer el cabello. Evidentemente, esto es magnífico. Tú pinchas un producto y le dices a los pelos que tienen que crecer y ellos responden creciendo. No se puede pedir más. Pero no podía ser todo tan fácil. Todavía es una investigación en ratones. Así es. Podemos decir, por tanto, que estamos todavía en una fase preclínica. Es decir, antes de su utilización en humanos. Y ahora tienen que probar qué sucede cuando este producto se inyecta en el cuero cabelludo de una persona viva. Y esto puede ser muy prometedor o muy decepcionante. Además, también que habrá que ver los resultados a largo plazo de la inyección de esta sustancia y de las posibles complicaciones que pudiera tener. Inyectar proteínas que estimulan el crecimiento celular podría también estimular el crecimiento de otro tipo de células. Habrá que ir viendo. Y ahora la pregunta que seguramente te estarás haciendo y que realmente todos nos hacemos. ¿Cuándo lo vamos a tener disponible para tratar la alopecia? Como hemos dicho en muchas ocasiones, desde que se aprueba un medicamento en animales hasta que se aprueba su comercialización en humanos, menos con las vacunas del COVID, que fue todo mucho más rápido, pueden pasar entre 5 y 15 años. Y quizá hasta más cerca de los 15 que de los 5. La verdad es que es esperanzador y tenemos altas las expectativas, pero hay que ser realistas, ya que en el mejor de los casos esto no va a estar disponible hasta dentro de varios años. Además, como hemos visto ya con muchos otros medicamentos anteriormente, como por ejemplo con el RU58841, es posible que ni siquiera llegue a utilizarse en humanos. O bien, podría pasar que se prueben los humanos, pero que los resultados no sean tan favorables y no se llegue a comercializar. Por lo tanto, el SKUV3 a priori parece un tratamiento prometedor de la alopecia, pero hay que ver si este descubrimiento acaba llegando al mercado como pronto en 10 años o acaba en el saco de los medicamentos olvidados. Si quieres ver un vídeo sobre el VERTE POR FIN, un medicamento aprobado y comercializado y que podría generar nuevo pelo, te recomendamos este vídeo. No te olvides de suscribirte y hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.